Yo te necesito padre, dice la palabra que cuando tú le dices esto al señor que tú lo necesitas, dice que él entra a tu casa, será contigo y tú con él. Dice la historia, aparte de esto, que hubo un hombre llamado Hawk, que este hombre, dice la palabra de Dios, lo tenía, todo lo que tenía, lo tenía en la mano de Dios. Y resultó algo muy bonito, que viene Satanás, se encuentra con Dios y Dios le pregunta de esta manera, ¿de dónde viene Satanás? Él le dijo de redondear la tierra y andar por ella. ¿Sabe que Satanás se mueve en la tierra? Para desbaratar a aquel, consumirlo y acabarlo, aquel que no tendió. Dice la palabra, que Dios le dijo, supiste de mi siervo Hawk, hombre prudente, temeroso. Dije que la prudencia es, alguien, una persona recta, temerosa de Dios, justo delante de Dios. Dice que, le dijo, supiste de mi siervo Hawk, hombre prudente, temeroso, un hombre justo. Dice que Satanás, le dije, sí, yo supe de él, ya yo lo conozco. Ajá, ¿qué tuve en él? Él está bendecido. Pero la bendición que tiene, están en tus manos, yo no puedo hacer nada con él. Hay bendiciones que vienen de Dios y hay bendiciones que vienen del enemigo. Pero la bendición de Dios estaba puesta en Dios. ¿Por qué? Porque el joven era de Dios. Estaba en Dios y todo lo que hacía era agradeciéndole a Dios. Por eso cuando tú dices, gracias a Dios compré. Gracias a Dios me fue. Estás poniendo las cosas en gracias a Dios. Dice que, Satanás le dijo, pero, está bien de que todo esté en tus manos y que no puedo tocarle, pero permíteme que yo lo toque. Sea la bendición de él, permíteme que yo la toque. Permite que haré que te maldiga y verás que él no te va a servir ni será justo delante de ti. Todo el que está aquí pasa por el proceso. Porque nadie se va a ir limpio de esta tierra en que Satanás no lo punche, no lo apriete y haga con ello lo que él quiera, para Dios procesarlo, a ver si califica como joven. Una de las cosas más impresionantes que Dios le dice de esta manera, ok, Satanás, vamos a hacer algo. Haz lo que tú quieras con él, pero recuerda que el alma me pertenece a mí. Wow. Están peleando por el alma, porque el cuerpo se lo comen los gusanos, claro está. Usted ahorita se muere, usted ahorita le da vacaciones a ese cuerpo y sale el alma de ahí. Por eso es que yo vine a darle al alma tuya, que sea salvo y se entregue a Dios. Lo que te está diciendo la palabra es que aquí comienza la conversación y Satanás le dice, está bien, lo primero que hace, Jo era multimillonario. Si lo ponemos en dólares, era en dólares multimillonario. Jo tenía el hombre más próspero en ese entonces era Jo. El hombre tenía multitud de finca de ganados. Tenía un cazón, tenía todo, vivía como un príncipe, un rey que bendecía a la gente necesitada. Dice que lo primero que Satanás hizo fue quitarle los bienes materiales. Dice que le destruyó los ganados, derrumbó los corrales de los ganados. Vinieron los trabajadores a darle noticias a Jo. Jo pasó esto. Él le dijo, gracias Señor. Cuando tú estás pasando por un problema, pues más grande que sea, dale gloria a Dios. Porque si Dios puso, Dios quitó. Y si él tiene que poner de nuevo, amén. Algo que a mí me gusta de Jo, de la característica de Jo fue, que Jo, dice que luego, Jo tenía unos cuantos hijos, y dice que estaban todos comiendo. Y vino un recio viento, se derrumbó la casa y lo mató a todos. Y a veces el Señor nos quita a un muchachito a nosotros y nos queremos matar nosotros con tu muchacho. Y a Jo le quitó la familia completa. Lo más importante es que Jo dijo, gracias Señor. En un momento así no es fácil decir gracias Señor. En un momento así que te maten los hijos, no es fácil decir gracias Señor. No es fácil decir en un momento duro que tú hagas pasado en la vida, decirle gracias Señor. Pero el Señor te dice, el agradecimiento tuyo es que yo veo. Una de las cosas más impresionantes es, que dice la historia, que a Jo luego, al ver que el Satana no encontraba cómo hacer con los hechos que ocurría a Satana destruyéndole todo, no podía ver que de esas dejó salía una maldición a Dios. Satana está culiando como el león rubiente, debaratándole todo. Aquí hay gente que quizá en su vida, Satana se le ha metido y le ha puesto a los hijos en contra, todo en contra, que el trabajo, que esto, que lo otro, que en casa, que la esposa, que aquello, que lo otro. ¿Por qué? Y Satana trabajando a ver si tú maldices a Dios y te apartas de Dios, y te alejas. Lo que te está diciendo de esta manera es, que Dios está viéndolo todo. Dios está desde el cielo observando a Satana, todo lo que le está haciendo. Dios está viendo la boca de Dios, la boca de Jo para ver si Jo maldice a Jehová, que lo está viendo, pero Dios también está viendo a Satana, destruyéndole todo por paso. ¿Sabe a quién usa a Satana? Dice que usó la mujer, la boca de la mujer, porque a Jo le cayó una lepra que le estaba pudriendo el cuerpo por pedazo. El que tiene lepra, en ese entonces era inmundo, y el que era inmundo, porque le salía un pudrefacto que nadie podía estar cerca. Y Jo le cayó una lepra terrible. Escúchame bien, le debarata todo, le mata a los hijos, ahora lo último, le pone una lepra para que se muera. Porque recuerda que hubo una palabra donde Dios le dijo, recuerda que el alma me pertenece a mí, y puede serlo todo. El hombre está pasando por un proceso terrible, está prudentemente, su casa está en la roca, su fundamento y confianza está puesta en Dios, pero este hombre no se detiene, sigue firme, aunque le duele el cuerpo, aunque esté enfermo, aunque le han quitado todo. Encima de eso, dice la palabra, que esta mujer le dice a su esposo, como quien dice, ya yo no aguanto más, ya tú volviste a la miseria, ya tú eres pobre, ya tú no eres nadie, y ya tú no tienes nada, no mataron los hijos, ¿qué vas a hacer? Maldice a tu Dios. Le dice de esta manera a esta mujer, cállate mujer, le dice Jo. Cuando le dice cállate, le está diciendo enseñar, si Dios quitó, si Dios puso, Dios quitó. Lo que le está diciendo es aleluya, el Señor tiene el poder para hacer y deshacer. Esta mujer quería que maldijera a Dios, Sataná usó su boca, a causa de tantas preocupaciones, cuánto le han dicho a Dios, ya tú no me escuchas, ya tú no me oyes, tú no quieres saber de mí. Todo me va mal. Oro, ayuno, hago y deshago, y nada. Todo va de mal en peor. Y el Señor observando tu boca, el Señor observando tu boca, a veces el Señor nos pasa por procesos tan terribles para saber dónde nos vas a llevar. Yo estoy aquí por un proceso de Dios que pude cumplir y pude vencer. Pues lo que yo he pasado no es para contar nada aquí. Dios me libró de la muerte. Esos ladrillos son pocos. Una pared de más grande día y me cayó en la espalda. Y allí, a ese edificio de tres plantas, le pusieron el sobreviviente fulano de tal. Un man que vi la sala que la abrió y solo me cayera un escombro. Es increíble que una pared de una tercera me carga planchada y solo me carga el escombro donde yo estaba. Es increíble que habiendo nada que me cubriera, la pared de paje y solo me carga el escombro. Cuando bajó encima de mí me aplastó en medio de la pared. Yo no sufro de la columna, yo no sufro de la cabeza, yo no tengo problema. Solo tengo huellas de heridas aquí, aquí y aquí. los que no eran cristianos, el jefe de la construcción y todo, me levantaron de los escombros, me sacaron y le dijeron pregúntale por mí a ver si me conoce porque seguro perdió el conocimiento. Todos se maravillaron. Yo le dije yo estoy bien, yo me levanté, me sacudí los escombros y cuando me sacudo los escombros me llevan, está cortado, me llevan al hospital. Quedé por un tiempo paralítico porque aquí en esta parte quedó una rotura. Yo no era cristiano en ese entonces. Recuerdo que estando ahí pasando ese proceso el padrino me llevó al médico para hacerme sonografía y salí con una rotura que no tiene cura. En la parte de aquí de la narga hay un hueso y ahí salió estillado el hueso que no permitía que yo afincara ese pie. De aquí para allá yo no podía hacer nada ni mover mucho esta parte. Yo caminaba y era así fuerte porque se afincaba, tiraba un grito del dolor tan fuerte porque el hueso al hacerle fuerza el pie al hueso se chocaba estillado y no podía hacer nada del dolor tan fuerte. Me daba un medicamento y nada, nada y nada. El dolor era muy fuerte, se estillaba y se chocaba y yo decía no es verdad que yo voy a quedar así. Yo no era cristiano, yo no quería saber de lo evangélico bocone. Yo odiaba a esta gente, yo aborrecí a esta gente. Yo iba a ser sacerdote en un tiempo y me enseñaron que ellos no creen en la virgen fulana de tal y yo le cogí odio a ellos. Oiga esto, yo tenía un odio sobre ellos. Mi hermano iba a ser sacerdote, mi papá era presidente de asamblea con su iglesia católica. Nosotros todos nos criamos en la iglesia católica. El caso es de que luego el Señor nos cambió a la iglesia evangélica a la cual yo no quería creer. ¿Sabe qué sucedió? Sucedió lo siguiente, es que cuando me llevan al médico la sonografía sale este problema pero el doctor dice mala noticia señora. ¿Cuál es? Él no tiene cura sobre eso, ahí no podemos poner yeso. ¿Cómo le ponemos poner un yeso a la nalga? Imagínese usted, no podemos. Lléveselo con tratamiento a ver si un milagro de Dios lo sana. Me entraron unas depresiones como a todos nosotros cuando estamos en un problema. Resultó lo siguiente, que estando postrado en cama, dándome comida en cama porque no podía hacer nada. Sucede que, estando ahí en cama, le gritaba a Dios fuertemente, Dios mío, un milagro, tú eres un Dios todopoderoso, que la Biblia me dice que sanate a fulana de tal, fulanito, prensejo, pero sáname a mí ahora a un hecho de esos viejos, a lo aquí, ahora presente. Yo comencé a clamarle a Dios fuertemente y como duda que no pasa todo, puse un cuchillo debajo de la almohada por si no me contestaba arrancar con mi vida. Porque el dolor era tan fuerte, yo estando joven tenía el futuro perdido. Resulta que estando ahí postrado en cama, le decía tengo dos decisiones, o me mato o me sana. Y le mandé a un niñito, un sobrinito, búscame un cuchillo, el largote que corta mucho, búscalo. ¿Para qué, tío? Cállese, vaya, búscalo. Lo puse abajo de la cama con esa decisión. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Llegaron los evangélicos bocones ahí a orar por mí. Yo me metí un odio tan recio que no lo quería. Decía, mami, saque esa gente de aquí. Dijo, estate tranquilo, van a orar por ti. Mami, yo no quiero saber de esa gente. Ya cállate, te dije, que tú lo que necesito es un milagro. El caso es de que esa noche oran por mí. Fueron tan amables, tan humildes, pero entre mí quería comérmelo vivo con el cuchillo. Y fíjese que se me fue el deseo del cuchillo, se me fue todo. El Señor le profetizó tantas cosas bonitas a mi vida que pude entender de que Dios me amaba. Yo lloré bastante. Luego me invitaron a la iglesia con tu y dolor. Y recuerdo que no quería ir y me quedé en la casa. Y el Señor me reveló de esta manera y me dijo, bebe calcio, hijo, calcio, calcio. Yo mandé rápidamente a comprar tres funditas de calcio. El primer día me bebí una, la segunda otra. Y yo dije, los huesos se me van a podrir con tanto calcio. Y comencé a comprar calcio. Ya la semana yo andaba caminando normalmente, trabajando y haciéndolo todo. Luego, como agradecimiento, fui a la casa de Dios. Y allí el Señor me tocó. Me sacó, escúcheme bien, todas las lágrimas que el Señor quería sacarme. Y me arrepentí ese día. Ya tengo 14 años en el Evangelio dándole gloria a Dios como pastor, sirviéndole a mi Cristo. Y hoy en día el Señor me ha llevado a distintos lugares a predicar la palabra de Dios. Estoy muy agradecido de su milagro. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio por el cual hay que contar. Pero en este momento yo quiero decirle a usted que usted puede formar parte de un milagro en esta noche. Usted puede formar parte de lo que el Señor puede hacer con usted en esta noche. Y yo quiero que en esta noche, gloria a Dios, todos los que no son cristianos, yo quiero que por favor levante la mano, sea tan amable, levante la mano. Amén. Tú no eres cristiana, tú no eres cristiano, usted no es cristiana, usted no es cristiano, usted tampoco. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora quiero hacerle una pregunta. cuánto quisieran aceptar a Cristo como su salvador en esta noche. Los que levantaron la mano, si son tan amables, pueden levantar la mano de nuevo. Aleluya. ¿Cuáles fueron los que no son cristianos? ¿Quieren aceptar a Cristo en esta noche, en esta tarde? Amén. ¿Quieren aceptar a Cristo? Desde ahí mismo, sin yo tocarle, haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos en esta noche, en esta tarde, perdón, que predico tanto de Dios. Gloria a Dios. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta tarde te doy gracia porque sé que tú estás aquí con un propósito de hablarme y de permitir que yo sea salvo y que permanecer en ti. Te reconozco como mi salvador y te pido que me inscriba en el libro de la vida y que no se borre más mi nombre. Guíame con tu Espíritu Santo. Dame la salvación. Quiero ser salvo así como Nicodemos y así como Lázaro y como el ladrón que fue al paraíso contigo al arrepentirse. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llena mi vida. Llena mi vida. Haz un milagro en mí. Estoy muy agradecido de ti. Marca un testimonio en mi vida. Amén y amén. Dios es bueno. Aleluya. Dios es maravilloso. Ahora yo quiero que todo el que tiene enfermedad, por favor, cuánto tienen alguna enfermedad que quieren que el Señor les sane en esta tarde. Vamos, por favor. Usted, 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 amén. Usted también, gloria a Dios. Miren, vamos a hacer algo en esta noche. Haremos dos actos de fe para que usted vea lo que hace Dios. Yo quiero que en esta preciosa tarde usted haga algo muy lindo y es esto. tóquese donde esté la enfermedad, tóquese. Tóquese en este momento. Aleluya. Gloria a Dios. tóquese donde está la enfermedad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. tóquese donde está ese problema donde está ese problema ahora, tóquese, vamos, tóquese. Padre, te doy gracia en esta preciosa tarde. Mira, Dios mío, donde estamos en Virginia. Te pido que en este momento, Espíritu Santo de Dios, que en este momento, que en este momento, y siquiera formó de Dios. Dios mío, meanteza